Solo quiero alguien que me extrañe y que me bese sin parar Que sonreírme al despertar sea lo primero Solo quiero que bailando nos miremos y cueste respirar Solo quiero alguien que no dude y que no me falle jamás Y que odie los catorce de febrero Solo quiero que su amor sea verdadero y pelee hasta el final Que desate todas sus pasiones, me desnude en un segundo Que sea la musa de mis canciones, la mejor madre del mundo Tú te clavarás en mí sin darme cuenta Tú llenarás de calma la tormenta Tú y solamente tú Dibujas colores en la oscuridad Serás tú la que empuje si no tengo fuerza La que vuelva loca en mi cabeza No sé si eres de verdad O eres una inrealidad Solo tú Solo quiero alguien que camine de mi mano junto al mar Ser un silla y que no le importe el dinero Yo solo quiero mil enfados pasajeros Prisas de complicidad Que desate todas sus pasiones y me desnude en un segundo Que sea la musa de mis canciones, la mejor madre del mundo Tú te clavarás en mí sin darme cuenta Tú llenarás de calma la tormenta Tú y solamente tú Dibujas colores en la oscuridad Serás tú la que empuje si no tengo fuerza La que vuelva loca en mi cabeza No sé si eres de verdad O eres una inrealidad Solo tú Solo tú No sé si eres de verdad No sé si eres de verdad